Hasta San Luis, ahí Talía Garay nos informa de otro violento choque. Talía, adelante. Así es, Mabel, Pamela, estamos aquí en San Luis, en el cruce de la avenida San Juan y San Luis, en este distrito. Es un triple choque, esta camioneta aparentemente habría provocado este terrible accidente al impactar contra este vehículo de color azul de manera frontal. Y ya como producto este choque, el vehículo que estamos observando que venía realizando el servicio de taxi con un pasajero a bordo también ha resultado afectado. Los heridos policonturos, según nos indican los bomberos, están siendo ya llevados en la ambulancia correspondiente. Aquí las personas están realizando en realidad las diligencias junto a la policía porque este accidente ha provocado de que la cuadra, aquí el cruce de estas avenidas, quede cerrado debido a los trabajos que están realizando los bomberos en este lugar. Y es que aparentemente ha sido una madrugada llena de accidentes. Hemos tenido accidentes en la Costa Verde, aproximadamente dos accidentes en este lugar y ahora aquí en San Luis. Según nos indicaban, el conductor de esta camioneta de color guinda habría tenido la culpa. Son cinco heridos en total, policonturos todos ellos. El conductor de esta camioneta que tiene algunos golpes también al interior de este vehículo de color azul. Venían tres personas, más el taxista y su pasajero. Todos ellos están siendo llevados y atendidos en este momento por las unidades del SAMU que han llevado de manera rápida hasta este lugar. La policía aquí también está realizando las investigaciones y es que el semáforo está en luz intermitente a esta hora de la mañana. Ya estamos observando ahí, el semáforo sí está en luz intermitente y aparentemente pues uno de estos conductores habría tenido la culpa. Luego de ser atendidos por el personal médico van a ir para la comisaría de San Luis. Bien, Talía, y la verdad es que cuando el semáforo está en intermitencia no significa que está mal logrado, ¿no? Muchos conductores piensan eso y simplemente pasan. Lo que significa es que tienen que tomar las precauciones del caso precisamente porque tienen que ver si es que viene otro vehículo del otro lado. Creo que es lo que la lógica en realidad manda, ¿no? Tener cuidado cuando hay un cruce de calles, de avenidas. Vamos a ver con las investigaciones que realiza la policía. Bueno, número uno, certificar quién fue el responsable y si es que este había bebido también, ¿no? Porque claro, hoy es feriado, hay muchos autos, han habido muchos autos esta madrugada. Lo hemos podido verificar cuando veníamos a trabajar. Claro, porque la gente decidió salir, decidió pasar un buen rato, pero no se olvide que usted puede divertirse sin tomar. Y si por último va a tomar, pues lo más inteligente es no manejar porque no solamente pone en riesgo su vida, sino la de otras personas. Y este probablemente haya sido el caso. Talía, por favor, nuevamente la ubicación porque ya de por sí el tráfico está complicado en la capital por el cierre de calles. ¿Esto exactamente dónde es? Estamos en el cruce de la avenida San Juan y la avenida San Luis, aquí en el distrito de San Luis. Y como sí lo indicas, hay buses de transporte público, incluso buses interprovinciales que comienzan a pasar con dificultad ya a esta hora de la mañana, debido a que toda esta cuadra, exactamente la cuadra número dos de la avenida San Juan, está totalmente cerrada por los trabajos que se están realizando debido a este triple choque. Bien, Talía, muchísimas gracias por la información, entonces a tomar sus precauciones.